Les comunico que el contrato prematrimonial que había exigido para su enlace queda sin efecto. No solo apoyo su compromiso, quiero que ustedes dos se casen lo antes posible. Salvador. Ya regué el tepache como siempre. Entré para ver si le ayudaba a llevar algo al carro, pero no sabía que tenían reunión familiar. Disculpe. Ahora meto reversa y al rato retacho. Con permiso. Un momento, señor Cruz. Híjole, señora. Otra vez se me salió una de esas palabras raras que no le gustan. Quise decir que al rato regresó. Cierto, no me gustan ese tipo de palabras, pero quiero que se quede. Usted es muy buen empleado y me gustaría que comparta con nosotros este momento de alegría familiar. Mamá, Salvador solo vino a reportarse. Me imagino que tendrá que alistar el auto que no se ha usado en días. Así, así mero es, señora Greta. Voy a poner a punto el coche y la espero afuera. Gracias. ¿En qué estábamos, Greta? Lucas Cavazos. En el corto tiempo que llevas trabajando con nosotros, te has desempeñado correctamente. Salvo el penoso incidente en el que cambiaste de turno de una manera por demás irregular. Pero no ha vuelto a suceder, licenciada. Ya lo sé. Por eso, desde hace días, quiero comunicarte que eventualmente trabajarás cubriendo el puesto de mensajero del señor Tobías. ¿De mensajero yo? Tobías tiene que faltar últimamente por cuestiones médicas. ¿Te interesa la propuesta? ¿Cómo no? Sí, licenciada. Por supuesto, el salario será mayor. Con más ganas, licenciada. Quiero que tú seas gente de mi equipo. Exijo lealtad y compromiso conmigo directamente. Yo hago lo que usted me mande. Muy bien. Papuyo, ¿por qué no te has ido a trabajar? Me avisaron que llegará más tarde. Como Alexa y la señora Greta no van a salir temprano, viajé a Nandito a la escuela y me regresé a echarme un café contigo para hacer las paces. Pues qué bueno que tengas este tiempito porque yo quería decirte algo desde ayer. Tomalo. Por eso estabas de chillón a la noche. Sí, pero como estaba Nandito, pues no quise echarles a perder su juego. Bueno, dime, pues. ¿Rancy te corrió de la chamba? No, no es eso. Tengo que irme de viaje, Armando. Yo sola. ¿Qué? Espera, espera. ¿Cómo que de viaje? ¿Cómo que sola? Pues, ¿qué está pasando? Nomás son unos días. ¿Pero dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? No puedo creer que llevas todo ese dinero, Anand. Mira, belleza, la postproducción de una película como la mía cuesta mucho. Los efectos especiales, la animación y eso que Manolo solo me ha prestado una parte de lo que necesito. Es que ni siquiera me consultaste para pedir ese dinero. Es que no te tengo que consultar, es mi proyecto. No, no, Anand. Aunque no te guste, también es mío. Porque yo metí todo en mi pasta en ese abarril sin fondo, ¿vale? Pues tienes razón, es tu proyecto también. Entonces deberías apañártelas para conseguir el dinero con tu familia y punto. Tú ya te has dado cuenta de lo difícil que me ha resultado conseguirlo. La tragedia es que si no pago, Manolo va a venir a buscarme aquí mismo y me va a romper el cuello delante de tu familia. ¡Eres un idiota! ¿Cómo pudiste haber tenido mi hijo y un gracioso? Yo no he sido guapa. El tipo sabe su negocio y me ha localizado sin problema. Es que no quiero ni imaginarme qué va a pasar con mi mami. Entonces ayúdame a solucionar el mogollón en el que nos hemos metido. ¡Ya te dije! ¡No tengo dinero! En esta casa seguro que hay muchas cosas valiosas. Seguro hay algo que podamos coger sin que nadie se dé cuenta, algo con lo que podamos negociar fácilmente. ¡Eres un cínico! Sí, belleza, pero un cínico que quiere seguir vivo. Una amiga de hace muchos años se está muriendo de cáncer. Estudiamos juntas en la escuela comercial. Tú no la conociste. Cáncer, qué gacho. Éramos una inmuegra en la escuela. Se fue a vivir hace muchos años a Guadalajara. Ya casi no puede hablar y pues quiere verme antes de colgar los tenis. Su hermana fue la que me localizó. Por ahí hubieras empezado, pichona. Nomás me tengo que ir uno o dos días o... o quién sabe. A lo mejor más. No hay tos. Prepara tu viaje y no tengas pendiente de nada. Sabía que eres bien comprensible. vivo, papuyo. Ya tengo hecha la maleta. Al rato me tengo que ir a la central camionera. Mientras, por Nandito y por la casa no te preocupes. Yo me hago cargo de todo. Palabra de que eres el mejor hombre del mundo. Buenos días, Lupe. ¿Y ahora qué se te perdió por acá, Miguelina? Desde que regresé a la colonia he querido darme una vuelta por tu casa para saludarte. Pero, pues, qué bueno que ahorita nos encontramos para poderte decir... Ahórrate tus pretextos, ¿eh? Porque tampoco creas que te estás esperando como globos y serpentinas, ¿eh? Tantos años han pasado y sigues sin muy nada conmigo. ¿Tú qué crees, eh? Mira, ahorita en mi chamba me dieron permiso para ir al seguro, pero al rato, saliendo del trabajo, pasa a tu casa para platicar como Dios manda. ¿Y de qué vamos a platicar? ¿De cómo te le resbalabas a Javier? Así no pasaron las cosas, Guadalupe. ¿Cómo de que no? Si apenas viste la oportunidad y dijiste, mariachi, aquí está tu guitarrón y te le fuiste sobres, arrastrada. Las cosas no fueron como tú estás diciendo. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creerme? Tu marido fue el que anduvo de coqueto y no solo conmigo, a cualquier vecina que pasaba enfrente de sus narices le hacía ojitos. Pero para qué te cuento, si tú lo conoces mejor que nadie, no te hagas. Cuidado con Arispe, que anda bien filoso con su disque investigación del intento de robo. Si me pregunto, a mí no puede decirle nada, porque yo ni siquiera había empezado a trabajar aquí cuando eso sucedió. Además, tú eres la dueña que te va a andar preguntando. Matías, que no me digas dueña. Se me fue. Ya sé. Es que cuando te veo se me olvida lo que me pediste. Es que tienes la facha y el puerto de toda la ripol. ¡Uy! Grábate en tu disco duro. Yo, en la fábrica, no soy una ripol. Le daré instrucciones a mi secretaria para que lo llame. Igualmente, gracias. Era una llamada de trabajo. Eres la definición misma de la responsabilidad, hija. Mamá, sigo aturdida con tu repentino cambio de actitud. Todavía antes de irme a Brasil, tus comentarios acerca de Patricio no eran del todo positivos. ¿Y ahora? Tesoro, yo creo que es de sabios rectificar. Tantos infortunios que nos han sucedido últimamente me han llevado a modificar mi óptica del mundo. El atentado en tu contra, la muerte de Martín Coria, los ataques de pánico de tu hermana, la expulsión de Dani del colegio. Esas sí son cuestiones importantes y no mis enfados sin sentido. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué justo ahora cambias tan radicalmente de opinión? Al perder esa idea de ella, vaya ironía el destino me llevó hasta ti. En mi corazón como un tatuaje llevo tu mirada en tu sonrisa. Nada me hace falta si contigo estoy y si me lo pides hasta el fin del mundo yo contigo voy. Hasta el fin del mundo te llevaré cada segundo nadie podrá separarnos yo te cuidaré cada segundo hasta el fin del mundo siempre te amaré hasta el fin del mundo Sofía, por un momento deja de pensar desde tu punto de vista y acepta las razones de tu mamá. Precisamente ayer que hablamos me hiciste entender que no podemos vivir la vida alimentando rencores. Aún así, no te entiendo, mamá. Patricio es el hombre que elegiste para compartir tu vida. Él es un auténtico caballero que ha soportado mis maltratos, mis desplantes solo porque te ama. He sido muy injusta y descortés contigo. No la juzgo de esa manera, Greta. Para mí, usted es una madre que se preocupa mucho por el violestar de su hija. Siempre me di cuenta de los esfuerzos que hacías para ganarte mi aceptación, pero yo los desdeñaba. por eso he decidido enmendar mi error y apoyarlos en todo lo que sea necesario. Patricio quiere lo mejor para ti y yo también. Mamá, francamente, me pareces otra persona muy diferente a la que conozco. Bueno, ahora los dejo para que puedan hablar tranquilos y empezar a planear la boda. este convidado de piedra absolutamente ha no nadado. Se retira también. Con permiso. Haces demasiados corajes, Dani. Tú lo que necesitas son unos chicles, pero de concreto para calmarte. Espérense ahí. ¿Me hablas a mí? ¿Cómo está eso de que no quieres que se sepa que eres una ripol? Ay, Marisol, andabas de chismosota escuchándonos. Yo venía de allá y oí sin querer que eres familiar de las dueñas. Contéstame. Para nada. Para nada. Lo que yo dije es que no soy una ripol, pero qué ganas de serlo para que me tratara más chida en la empresa. No, pues, brincos dieras. Imagínate trabajar de dueña en la fábrica. Tendrías la vida regalada. No te creas. La señorita Sofía Ripoll se mete a sus buenas frieguitas trabajando de sol a sol. Sí, he visto. Ay, sí, claro que lo has visto. Trabajas en las oficinas como princesita. ¿Sabes qué? No estoy para aguantar tus comentarios mal plano. Estoy. de veras cómo me cae en el hígado esa sangrona. Es buena onda. Yo sé lo que te digo. ¿Y tú de dónde la conoces o qué? Bueno, luego seguimos en la chorcha. Me espera una tonelada de chocolate. El señor Arispe me informó que tu versión de los hechos del día del intento de robo coincide plenamente con la declaración de Salvador Cruz. Yo solo le dije al comandante Tavares lo que vi y ya. Muy bien. Tu honestidad ha ayudado a Salvador porque él no es culpable. Es lo que yo digo. Por lo pronto tu amigo hoy se presentó a trabajar en casa de Sofía. Va a seguir a su lado lo cual es muy conveniente. ¿Estás de acuerdo? Pásale, pásale a la cocina. Ay, no, Lupe. ¿Para qué te pasas a molestar? Mira, mejor agarro agua de la llave No, 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 no. Espera, espera. Pero nada más yo me di cuenta de que le echabas los perros al Javier, ¿eh? En la colonia todos se veían risa y risa con él, ¿eh? Puros chismes de viejas argüenderas. Es que yo me la pasaba trabajando y cuidando a mi hijo. Que Dios tenga en su santa gloria. Gracias. Sí, sí, supe que tu chamaco se murió bien joven. Y con lo deportista que era. Pero me dejó un nieto bien chulo. De veras, de veritas, ¿nunca diste tu brazo a torcer con el pupa de mis hijos? Nunca. Y con perdón tuyo, pero tu marido además de ojo alegre, pues estaba bien ciego. Porque mira nomás la mujer que tenía en su casa. Pero si estás re chula, Lupe. Y entonces estabas más con la bendita juventud en flor. Se te hace. Lo que se me hace es que debes de quitarte esas telarañas de la cabeza que nomás te hacen pasar corajes. Otra vez, gracias por el agua para mis medicinas. Eh, Javier, como siempre, provocándome entripados. Y de una vez te digo que si quieres una amiga, aquí me tienes. Pero si lo que quieres es una enemiga, pues busca por otra parte. ¿Elisabetta? Escúchame bien, Anan. Esta es la última estupidez que hago en mi vida por ti. De verdad te lo digo, ¿eh? A ver, nena, esta solamente es una solución temporal. Solamente piensa que me estás salvando la vida. Ay, Salvador, pero qué despliegue de energía. Perdón, Fausto, pero es que está bien cochino y así no se puede ver desde adentro. Luego anda uno confundiendo las cosas. Qué curiosa metáfora la suya. ¿Se le ofrece algo? No, no. Pero sí, sí, simplemente quiero compartir con usted un par de inquietudes surgidas del reciente e insólito acontecimiento en la sala. Lo dice por la bendición que les dio la señora Greta a los novios para que se casen a la de ya. Así es. Me extraña la transmutación de la señora Greta, pero más me preocupa su urgencia por casar a su hija. Parece que el novio le hizo brujería a la señora. Si yo creyera en fenómenos sobrenaturales, estaría de acuerdo con usted, porque parece que Patricio se apoderó de su voluntad. Luego, luego, se nota que a usted no le hace mucha gracia al licenciado Patricio. ¿Tan transparente soy? En todo caso, es evidente que a usted tampoco le cae muy bien. Mire, mejor no le eche gasolina a mi lengua porque se enciende muy rápido. No sé qué pensar con todo esto. Y lo peor de todo es que la señorita Sofía no se ve feliz. Tiene usted razón, señor Cruz. Un matrimonio es motivo de alegría y de regocijo. Sin embargo, ella se interesaba más por el cambio operado en su señora madre que echar las campanas al vuelo. ¿Sabe qué, Fausto? Yo sería el primero en felicitar a la señorita Sofía si yo la viera contenta. Porque eso es lo que la rifa aquí. Que ella sea muy feliz. Patricio, tú hiciste algo para que mi mamá cambiara su forma de comportarse contigo. ¿No lo niegues? Por supuesto que hice algo. Amarte, respetarte como lo he hecho desde el primer día que te conocí. La diferencia es que Greta ahora lo ve con nitidez como todo el mundo. Bonitas palabras, pero yo casi podría asegurar que algo, un evento inusitado sucedió para este cambio. Estoy tan sorprendido como tú. Incluso cuando Greta me llamó para que viniera pensé que era para ofenderme o acusarme de alguna vajeza. Pero no. Ahora me siento culpable por haber llegado con esos prejuicios. Lo más sorprendente es que haya desistido del contrato prematrimonial. Con lo cual desaparecieron también los adjetivos de vividor y cazafortunas que me atribuía todo el tiempo. Como sea, espero que estés consciente de que los deseos de mi mamá pueden ser distintos a los míos. Sé perfectamente que tú y yo tenemos diferencias que resolver y no pienso utilizar esta nueva circunstancia o cualquier otra para presionarte. Igual que tú, prefiero que las cosas fluyan de manera natural. Aunque confieso que me resulta gratificante contar con la simpatía de Greta. Tu madre es una mujer extraordinaria. Sobre todo impredecible. Gracias, tesoro. ¿Y por qué me agradeces? Greta dijo que platicando contigo fue que cambió de opinión respecto a la vida. Así que a ti te debo que nuestro matrimonio esté a punto de concretarse. Te veo más tarde en la oficina. Te amo. ¿Se puede? Pasa, Fausto. Estoy por salir. Tengo una videoconferencia en la oficina. No pienso permitir que te escabulles. Tienes que hablar antes conmigo. Ya me imagino. ¿De qué? Explícame. ¿Qué ha sucedido con tu madre? Fausto, yo sigo sin entender aún. Sofía, antes de que todo esto siga avanzando en una dirección incorrecta, a mi parecer, tenemos que terminar la conversación que interrumpimos a causa del llamado de Greta. ¿Acerca de Salvador? Más precisamente de que tú, Sofía Ripoll, estás enamorada de Salvador Cruz. Tus palabras, el lenguaje de tu cuerpo, la luz de tu mirada, todo gritando al unísono, yo amo a Salvador. Pero eso es una locura. Locura es casarse sin amor. Ay, pero yo no... Solo te pido que no precipites tu decisión. Escucha tu corazón. Cuenta una leyenda urbana que el Coctel Ocean surgió como un desafío de un periódico de Galicia. El objetivo era captar en una bebida la esencia de esa región del norte de España. Alan, ¿por qué tenemos que salir al jardín a degustar esta bebida? Porque el día está estupendo y con tu compañía más, Greta. Aciértase en que hoy es un buen día para celebrar la vida. En cambio, en mi taller hay nubarrones de recuerdos que me asfixian. el collar favorito de mi madre. Y el más caro. Muy bien. Muy bien. Es solo un beso amor. De verdad te lo digo. Salvador, creo que le debo una explicación. Charlos, ¿una explicación? ¿A cuenta de qué? Cuando se dirumpió en la sala, en el momento en que mi mamá hablaba. Sí, cuando les estaba pidiendo a usted y al novio que se casaran. En ese momento le pedí que se retirara de una manera un tanto brusca. No, no, pues está bien. Me aplicó la de zapatero a tus zapatos. no tiene que darnos explicaciones. Mi intención fue evitarle una situación incómoda. ¿Cómo que incómoda? Mi mamá estaba actuando de una manera muy extraña. Nunca en la vida la había visto así. Y si a eso le sumamos que en los últimos tiempos hemos tenido discusiones muy argidas, no quise que usted pasara un mal rato. No, pues, gracias por pensar en mí. ¿Y mi mami? Belleta, casi me da un ataque cardíaco. Greta está en el jardín esperando otro de mis cocteles, ¿eh? Hoy le ha dado cuerda y no para de hablar. ¿Has podido encontrar algo valioso? Encontré lo que buscaba. Aquí está. Alexa, pero si esto es la hostia. Conozco un tío en Madrid que por esta baratija me daría su mansión, incluyendo su hija y mujer dentro. No es para vender, ¿eh? No, claro, claro, claro. Lo empeñamos nada más. Ya me has explicado, don Neir. Pero, si lo vendiéramos... Que no. Este collar se lo regaló mi padre a mi madre. Es la joya máscara que tiene. Vale, vale. De cualquier modo, por muy poco que me presten, voy a alcanzar a cubrir la deuda que tengo con Manolo. Y apenas consigas el dinero, recuperamos el collar. Antes de que mi mami se entere, ¿ok? Ese es el trato, nena. No hay problema, ¿eh? Activo, no sabía que estaban aquí. Hola. Yo también estoy pensando en usted, en su comodidad y felicidad. No le entiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo, sin querer, pues ya le he hecho pasar muchos corajes y peleas con su novio. Y si ahora el licenciado Patricio va a ser su esposo, no quiero que por mi culpa usted vaya a tener más broncas gruesas con él. Así que se la voy a poner más fácil para que de una vez se quite un peso de encima. ¿Qué es lo que me está tratando de decir, Salvador? ¿Qué renuncio? Así, en caliente, sin resentimientos ni nada. Deténgase, por favor. Tú siempre tan oportuno, ¿eh, tío? ¿Interrumpo algo? No, nada, yo ya me voy. ¿Vamos a salir? Alan sale, se va en taxi. Yo le dejo su bebida a Greta y me marcho. Un besito, nena. Hasta luego. Alexa, hoy tengo una complicación. ¿Qué pasa? Es que Irma salió de viaje y Nandito no tiene clases por la junta de maestros y don Paco, su tío abuelo, no lo puede cuidar porque ha estado medio malón. Así que... ¿Has traído a Nandito contigo? Cargó con sus libros y algunos juguetes. Ya le dije que se va a quedar en la salita de choferes. ¡Órale! ¡Qué cazota! Hola, niña gigante. ¿Por qué tú vives aquí? ¿Sí? ¿Te gusta? Parece un castillo. Y tú eres la princesa del cuento. ¡Ay! Gracias, mi guerrero ninja. Eres a todo dar, Alexa. Sofía, a lo mejor se lo dije con el tacto de un elefante, pero yo sí creo que hay que reconocer cuando uno sale sobrando en la fiesta. Le pedí que detuviera el auto porque quiero que nos veamos a los ojos mientras hablamos. Ahora pues. Usted es mi chofer y yo le tengo mucha estima, pero eso no tiene nada que ver con lo que pase o deje de pasar en mi vida privada. Así que olvídese de renunciar. Es una orden. ¿Qué me contesta? No puedo contestarle nada porque no me preguntó nada. Solo ordenó. Pero, ¿qué piensa de lo que le dije? Ay, pues, ahorita no estoy pensando. Los bomberos, Salvador, que quita el coche. Te llevaré, te lo aseguro, nadie podrá separarnos. ¿Qué fue eso, Salvador? Un incendio. No, no me refiero a eso, me refiero... Ah, ¿usted se refiere al picorete que nos dimos? Fue un accidente. ¿Por eso digo que fue un accidente? Estábamos buscando al incendio y accidentalmente nuestros labios chocaron. ¿Eso? Sí, chocaron, así como usted dice. Vámonos, vámonos ya, sí. Vámonos. definitivamente Alan es un hombre de muchos talentos. Este cóctel Oceans está delicioso. Y talentoso también para las relaciones públicas, porque me sorprende el tiempo récord en que conquistó a la suegra. Austo, creo que abusas de que hoy me encuentro de excelente humor. Pero sí, lo acepto, el joven ganó mi voluntad muy pronto. Aunque definitivamente su marca de velocidad quedó muy por detrás del tiempo registrado por Patricio, el ejecutivo financiero se ganó su simpatía en cuestión de minutos. El tiempo en el que usted y él estuvieron en el estudio platicando de no sé qué asunto enigmático. ¿Te estás metiendo por terrenos escabrosos? Tal vez, pero mi conciencia no estaría tranquila si no expreso mi más sincera opinión. ¿A qué quieres llegar? A que se desahogue conmigo. ¿Qué le dijo a Patricio Iturbide para que terminara aceptándolo? Silvana me dijo que estos documentos van en orden alfabético o por fecha. Buenos días. Lucas. Noemí dice que no está la licenciada Silvana, pero como tú eres su asistente, que te entregue este paquete. ¿Por qué tanta formalidad? Estoy haciendo mi trabajo. ¿Dónde pongo esta cosa? Espera, Lucas. ¿Qué onda? Quiero que hablemos. No creo que te convenga hablar con un sospechoso de robo o de plano un ratero mentiroso. Con permiso. La gente cambia. ¿Y quién cambió? ¿Él o usted? ¿Los dos cambiamos satisfecho? Concediendo sin aceptar que usted y él hayan cambiado, lo cierto es que Sofía no ha sufrido trastocamiento alguno de su personalidad. Ella sigue siendo la misma. Y bajo esta premisa, usted y yo sabemos que su hija no va a ser feliz al lado de Patricio. No quiero hablar más del asunto. Estás a un milímetro de echarme a perder mi día. Perdón si mis palabras le incomodaron. Con permiso. Lupita, en el fondo usted sabe que Miguelina tiene razón. Javier fue y sigue siendo una mala persona. Jugó con los sentimientos de usted, igual que ha jugado con los sentimientos de otras mujeres. Eso ya sé, que no tiene por qué dolerme, pero nomás de pensarlo se me encogen las tripas. ¿A qué todavía le importa ese hombre? Ay, ¿de dónde saca usted que a mí me sigue importando, Javier? A mí él ni me va ni me viene. No, usted lo acaba de decir, que le dio coraje solo de pensar que él... Ah, me dio coraje que engaña a otras pobres mensas. Mire, mejor de preocuparse por otras mujeres y ocúpese de Marisol. Sí, y ha necesitado usted. ¿Y ahora qué hago en día se trae usted con mi Marisol? La noto deslumbrada con el nieto de Miguelina. Y así, como lo veo, ese muchacho no es muy buena compañía. Esto de trabajar en el primer turno está bien chido porque sale uno temprano. Bueno, te acompañé a tu casa, ya me trajiste a la mía, ahora te tengo que acompañar otra vez a la tuya. ¿Sabes cómo eres, Lucas? Buena onda, yo no te quise dejar venir solo porque traías cara de gatito mojado y temeloroso. tú traes algo, dime. No, pues sí, ando sacado de onda. Ya era hora de que se te aflojara la lengua. Pues como que el raspado me está dando valor. Bueno, ¿y qué? De seguro la novia te tiró la lona. Sí, traigo broncas con Daniela. Córtala de una vez. No, naná, espérame, pues si no es para tanto. Pues ahora, ¿qué te hizo? Digo, si se puede saber. Pues le confesé algo de mí. Le hablé así, con el cucharón en la mano. Ella no me creyó, desconfió de mí gachamente. Eso no se vale. Si tu novia no confía en ti, entonces, ¿para qué andas con ella? Pues es lo que yo digo. A ver, ¿cuál fue la desconfianza? Pues mira, todo empezó... ¿Tú qué le dijiste? Bueno, ya que te fue lo que te contestó. Mira, todo empezó cuando yo... A ver, cuéntamelo todo. Está medio complicado el asuntacho y ¿sabes qué? Ahorita no tengo cabeza para contarte con pelos y señales. Pero... ¡Abué! ¿Qué pasó? ¡Ah, loquitas! Pero mira nomás, ¿de dónde sacas a esta chamaca tan retechula? Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Es tu novia? No, abue, Marisol y yo chambeamos juntos en la fábrica. Ella es mi abuela, Miguelina. Mucho gusto. ¡Ay, no! El gusto es mío. Y déjame decirte otra vez. Estás bien linda. Gracias. Marisol es hermana de Chava. Ajá. Ah, la hija de Lupe. ¿Usted conoce a mi mamá? Sí, la conozco. Bueno, ahí te espero adentro, hijo. Adiós. Adiós. Ya valió. No le cae bien a tu abuelita, Lucas. Qué mala onda. Voy, voy. Voy. Ahí voy. Ay, qué hubo de meca. ¿Qué me da a mi, Lupita? ¿Qué las traes por acá? ¿Qué las traes por acá? ¿Qué las traes por acá, eh? Buenas tardes, Lupita. Amor y paz. Con permiso. Amor y paz. Pásele, pásele. ¿Qué las traes por acá, eh? Ay, benditas equivocaciones. Ya metimos la pata. ¿Qué, qué, qué les pasa, muchachas? Nada, Lupita. Aquí Demetria y yo nada más pasábamos a saludarla. ¿Te traes algo, Demetria? Herminia, cuéntame, cuéntame. Es que como hace muchos días que nos tiene rete olvidadas, pues... No me digas que están tomando clases en otra parte. ¡Traidoras! No. ¡Traidoras! No, no, Lupita, no, no. Oh. Morena, ¿cómo está tu cucu? ¡Estamos en Cucurandia! Ay, Diosito, que no me vea ningún chismoso de la colonia porque la que se me arma... gracias por venir, Irma. Mete tus cosas. Vine por la manita de puerco que me hiciste, no por mi gusto. Son muchas horas de viaje. Un poco de buen humor, nos caería bien. Ay, ya, arráncate. Ya hay que empezar otra vez desde el principio, muchachas. Vamos. Oye, ¿y por qué no han venido Herminia y Demetria? ¡Muchachas! ¡Muchachas! ¿Qué pasó? ¿Ya nos callaron en la baroma? Ay. ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió ese desgraciado? ¿Cuál desgraciado, doña Lupe? Ah, o es desgraciada. ¿Qué? Se me dio el baño, ¿verdad? ¡Ahorita la de... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Dónde está, doña Lupe? ¿A quién busca? A la maestra de baile que me robó a mi grupo. Ay, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál? No, no, no. En el baño no hay nadie, maestra. Nadie nos está dando clase. No, no. Nosotros estamos solitas. ¡Sí, hombre! Ay, no, 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 no. ¡Cállate! No, no nieguen. ¡Bolas de traidoras! ¡Ay, no! Chavita, no es por espantarte, pero creo que te urge una cita con un loquero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Matías? Que ya te patina el coco, hermano. Ah, tienes una pelea campal de ángeles y demonios dentro de tu cabeza, ¿qué no? Algo así. Cuéntame tus penas. Confía en mis sabios consejos. Hasta el mejor piloto los necesita. Hermano, ¿alguna vez te has sentido como un idiota? Bueno, me han dicho muchas veces que lo soy, pero de sentirme, sentirme, sentirme... No, 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 no me estás entendiendo, no. Ah, entonces, barajé, amala más despacio. Soy todo oídos. Mira, haz de cuenta que una mujer te aplica la del zombi. Te dice, haz esto y lo haces. Ok. Haz lo otro y lo haces. Di esto y lo dices. Ya entendí. Es como cuando estás completamente clavado por una chamacona y la damisela en cuestión te maneja como con control remoto. Así me siento ahorita. ¡Eh! Te felicito entonces, chavita. ¿Y quién es la afortunada que se está llevando a este pilotazo de lujo? Ese es el problema. Fui a caer redondito con una mujer en la que nunca debí haberme fijado. Listo, señorita Ripón. Sofía, la gente de marketing preparó un informe detallado del producto y línea de mercado. De acuerdo. ¿No quieres que lo revisemos antes de la videoconferencia? En la tarde lo reviso. Sofía, perdóname que insista, pero los datos de este informe podrían resultar muy útiles para la videoconferencia que empieza en 10 minutos. Está bien. No, no, no. No, Sofía, no está bien. ¿Quieres que posponga los compromisos? Silvana, no me puedo concentrar. ¿Qué te pasa? Mi mamá repentinamente se volvió a otra persona, rompió el contrato prematrimonial y aceptó incondicionalmente a Patricio. Es inconcebible. Bueno, eso está muy bien. Era precisamente lo que tú querías, ¿no? Sí, supongo que sí. Pues no pareces más contenta. Es verdad, no estoy contenta y no sé por qué. No me entiendo a mí misma. A ver, siéntate. Ay, amiga, eso puede ser muy grave. Hice hasta lo imposible para que mi mamá aceptara a Patricio y ahora que ella cedió, yo soy la que no quiere seguir adelante. Es natural que podés. Pienso en el compromiso, en la boda y metíme en las piernas. A ver, esta indecisión en la que te encuentras es tan poderosa como para cancelar definitivamente tu compromiso con Patricio. Qué bueno que te regresaste de Monterrey. Qué bueno para ti, pero también para mí. Cómo te quiero, Arachula del alma. Dios mío. ¿El collar? El collar. Silvana, serás la primera en conocer una noticia trascendental. Espero que sea buena. Patricio y yo nos casamos. Yo no he dejado de amarte. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo, Sofía Ripoll. hasta el fin del mundo. Yo siempre te amaré. Yo te lo juro.